compañeros compañeras bienvenidos nuevamente aquí a la estación abandonada de botorrita aquí estoy con mi compañero jose que me va a hacer pues eso vamos a hablar entre los dos vamos a hacer preguntas con las pibos que nos suele funcionar nos ha funcionado varias veces en otros sitios muy bien y ha contestado en la línea abandonada de ahí del pueblo es que estuvimos de luna o en huesca en la granja de almohadeva y fue brutal que lo veréis también en próximos días ese trabajo vamos a empezar a ponerlo ya el aparato a lo que nos dice vamos allá primero si avanzamos es mejor que empecemos la prueba ya dentro vamos avanzando vuelo de botorrita como veis al fondo es precioso vamos a ir a lo que es la sala de despacho la sala donde se daban los tiques para coger el trip hay una pequeña sala ahí que hemos visto antes del primer vídeo y es un sitio creo que es un sitio extraordinario para poder intentar contactar con lo que hay aquí y no era por la otra pero bueno si no era más a la derecha amiga y la derecha seguimos avanzando esto es todo directo como digo yo si nos caemos nos levantamos esta es la diferencia de nuestro grupo a otros que sinceramente como podéis observar nos metemos vamos donde haga falta ¿dónde se envían los billetes? ¿dónde se envían los billetes? la pequeña sala vamos a empezar aquí un rato aquí con el tipo vamos a preguntar ya hay alguien en este momento aquí en esta estación darles tiempo a cada pregunta dar tiempo ¿os podéis comunicar con nosotros? a la entidad que esté aquí creo que ha dicho no por favor, dinos cómo estás ¿cómo te llamas? dar tiempo danos tu nombre, por favor queremos comunicarnos contigo al que esté aquí ¿estás esperando el tren? ¿estás solo o sola? ¿hay alguien contigo? ¿estás esperando el tren? a nosotros vamos a darles una señal la entidad que está aquí está esperando el tren ¿nos puede hablar? solo venimos a ayudaros ¿quién está en esta sala? sabemos que hay alguien como te llamas vamos aquí a la salita porque aquí se ve que no debe de estar aquí se está continuamente moviendo aquí al lado de esta chimenea ¿os calentabais? ¿os calentabais en esta chimenea? ¿estáis bien aquí? ¿con gesta o no? ¿no? ¿no quiere contestar? ¿no quiere? ¿no quiere contestar? ¿no? ¿te molesta nuestra presencia? ¿no has dicho que no? ¿no quiere contestar? danos tu nombre al menos, por favor amigo, danos tu nombre sabemos que estás aquí diles tu nombre por lo menos con eso nos conformamos mira, mire, 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 porque eso no se oye como un pam pam le cuesta está intentando hablar pero no puede si quieres hablar da un golpe o una señal exacto un golpe en la ventana o en alguna puerta por eso nos batería ¿no te parece? hace una señal, un golpe para saber que estás aquí en este sitio ¿cómo me llamo yo? dale ese nombre de alguien ¿cómo me llamo yo? ¿y mi compañero? ¿qué podemos hacer por ti? conténtalo, por favor conténtalo al menos bueno, vamos a recorrer un poco más allá seguimos hacia el otro lado donde tenemos la sala ahí, vamos ¿es allá? sí, vamos no, decía yo que iría al baño vale, vale venga, pero rapidito por favor a la entidad que está en esta casa que nos diga si se encuentra bien díos tu nombre díos tu nombre ¿él es hombre o mujer? ¿has oído? sí ¿eres hombre o mujer? dí algo, por favor conténtalo ¿tienes miedo? bueno, damos a la sala donde es y preguntamos ahí no es poca fuerza no es capaz de hacer una palabra seguimos hacia la sala donde vamos a hacer lo nuestro que son las psicólogas ¿cómo se encuentran? ¿podemos saber por aquí? ¿qué habrá vuestra? sí, sí, por ahí ¿cómo te llamas? a ver, por aquí díos tu nombre díos tu nombre díos tu nombre ¿qué han puesto ahí tú? uno de botellas botellas o vasos botellas o botellas seguimos seguimos a la sala donde vamos a hacer las psicofonías realmente es complicado la verdad que está bastante abandonada es una pena aquí entramos a la sala donde vamos a hacer las psicofonías no, pero es que no hace nada las salamontas no hacen nada son buenas gracias ¿quiere contestar, no? ¿nos sentamos un poco aquí? sí, ¿no? sí, sentaros sentaros darnos tu nombre por favor así podremos ayudarte ¿sabes que está está muerto? ¿o muerta? díos tu nombre pedimos ayudaros no haceros daño pero tienes que hacerte saber si estás aquí lo único que te pedimos es que hable ¿quieres que pongamos una vela por ti? ¿por tu alma? sí sí acaba de decir que le pongamos una vela mira que tienes poca fuerza pero lo justo te ha dicho que sí que le pongamos una vela y la tengo yo ahí precisamente una vela que es lo que quieres ¿vale? díos al menos tu nombre para hacerte una oración no venimos a haceros nada díos tu nombre para ponerte a hacer una oración ¿cómo te llamas? por favor ¿cómo te llamas? bueno por ahora acompañado no quiere vamos a dejar porque llevamos ya unos 10 voces ¿has escuchado o no? y no tiene está intenta intento varias veces pero está claro que no puede hay energías que desgraciadamente que tienen potencia como por ejemplo la minera o albudeva la casa de la deputación de Aragón sí las vibraciones está claro que tiene una potencia y una fuerza porque deben de llevar tanto tiempo ahí está igual claro pensemos una cosa cada persona como en la vida hay personas que en la vida hay con mucha fuerza y otras pero en el otro lado exactamente pasa lo mismo hay energía con mucha fuerza y otros que no bueno pues nada vamos a dar el paso a mi compañero José Luis para que ya diga sus últimas palabras aquí con nosotros muy bien José yo estoy quieto quieto ya ¿el apago de la luz? sí apaga la José sí se ve perfectamente bueno pues nada compañeros amigos amigas de este grupo deciros que han sido momentos muy intensos y ahora vamos a empezar con el tema las psicofonías y nada solo deciros que ya con este último trabajo de temporada somos animales como lo he dicho ahora la primera vez de que los suscribáis y habláis de nosotros porque realmente nos hace mucha ilusión esas visualizaciones y esos suscriptores los suscriptores que es lo más importante para nosotros que es lo que nos da la ilusión de hacer viajes y viajes y de hacer las investigación de hacer trabajos para todos vosotros para que veáis la investigación y viváis esta vivencia ¿vale? como lo hacemos realmente porque realmente no es todo real no hay montaje si nos caemos no lo vamos a correr no hay montaje vais a ver que no nos hemos caído al suelo si nos cae algo encima lo mismo sí por cierto aquí puede caer cualquier cosa bastante peligroso a veces y entonces no vamos a hacer ningún corte hay otros grupos que lo hacen pero nosotros tal como entramos como tal como salimos aquí estamos y salimos lo que sabe ahí está bueno pues nada amigos y hasta la próxima conozco presidenta toma no ya 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 Gracias por ver el video.